Que más da el espacio a mis sentimientos, de que no distinguemos y estoy muriendo Es como me puedo hacer, en esta vez que me he salido, no así sé, pero no te tengo Me das tu cuerpo, tu pasión, pero jamás te entre tu corazón, porque tu vida ya tiene vuelo No puedo dejarte, si yo te amo, te prefiero, eres tú, a mí, a mi, a mi Te voy a pedir, a mi, 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 a mi Tú vas aquí, y yo me quedo así, saldrá mi espíritu en un papel, vendiendo el vino de la soledad Sabrá mi tiempo, vendrá a escurrir, y otra ligarte, jamás sabrá ¡A mi, a 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 mi, El viento de su jabón y la voz del pensamiento En tus órganos, en el corazón, en el corazón En el corazón, en el corazón, en el corazón, en el silencio Me abro el frío, el amor, la sensación, la habitación Yo te aborre y salí de tus sueños Y soñar libre con pasados y otras luces que viven lo que soñamos Entre lo absurdo y lo imaginario, en un instante de pasión Nos eslojamos el dolor y el secreto de los que nos amamos El mundo es solo una ilusión como un diablo sin explicación Y el triste sido si nos dejamos Pero te vas de aquí Y yo me quedo, y yo me quedo, así saldrá No me despido en un papel Llegué viendo el pino de la soledad Sabrá mi tiempo de transcurrir Pero tu diente ¡Venga más aplauso!